Mario de Luna también se incorpora a esta institución ya estuvo aquí, es un tipo comprometido, es un tipo profesional hay un par de temas que Matías quería resolver pero si es el ideal pero estamos en continua comunicación a veces no tiene que estar presente el técnico digamos físicamente en el régimen de transferencias porque a veces no es necesario vamos a tratar de armarnos lo mejor posible de acuerdo a las necesidades de Matías a las necesidades del equipo nosotros tenemos unas fuerzas básicas y tenemos jugadores jóvenes que nadie ha mencionado todavía y que están esperando y están ansiosos de una oportunidad lo puedo decir abiertamente pidió a Torres Nilo Madueña porque no hay nada que ocultar Torres Nilo, Madueña Néstor Araujo Rafael Baca Jonathan González Aquino y la posibilidad de Gallardo porque además es lógico tú como entrenador quieres a los mejores jugadores posibles y yo hoy lo puedo decir porque es lo más probable que esos jugadores ya no vayan a venir el tema de Gudiño bueno pues si el interés está prácticamente cerrado yo digo prácticamente ya después lo haremos oficial aunque es muy 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 probable que esté con nosotros bueno Gudiño y Mario de Luna yo pregunto ya esto realmente con eso refuerzo al alcance de Guadalajara para ser competitivo en el torneo regresar a una liguilla después de dos torneos sin liguilla dos torneos sin liguilla y competir en el mundial de clubes de los siete que pidió no le trajeron ninguno no 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 de los siete que están ahí en esa lista no siga hablando como si Matías Almeida fuera el técnico como si todo estuviera como si hubiera hablado con él hace unos minutos y le hubiera dicho oye como si se llevara el piquete de ombligo hazme el favor así a menos que ya se haya echado para atrás Guadalajara o que Vergara les haya dicho tengo aquí un mensaje Chivas Almeida dice ayer el arreglo estaba como Chivas pidió pagar un año y medio y con veinte por ciento a la firma es decir es el finiquito hoy lo echan hacia atrás piden que Matías renuncie vía email sin dar la cara de lo contrario lo obligarán a cumplir su contrato con cambios hasta en su cuerpo técnico si que le van a quitar gente del cuerpo técnico y ponerle ya la habían quitado en el fútbol mexicano lo han hecho lo hicieron Toluca con pero te pueden obligar a dirigir un equipo no no bueno tienes contrato si tú no quieres estás en todo tu derecho de renunciar pero ya hay no hay liquidez claro claro ahora nada que ver con los premios no esta parte esta parte y de lo que hablábamos de los refuerzos él no quería portero no pidió portero Gudiño es una buena incorporación no lo digo que no bueno pero pidió que se quedara Cota pero pidió al pedir que se quedara Cota si no dijo con Jiménez Jiménez y y Toño Rodríguez pero Toño Rodríguez también se fue ¿no? no no se queda pero habría que ver cómo viene Gudiño o sea no hemos tenido la oportunidad de verlo el recuerdo que tenemos de Gudiño fue cuando jugó con una de las selecciones de menor si y jugó por ahí algún partido con el Apoel en Champions por el tema de los penales en Champions entró arrancado el partido se lastimó el portero pero casi no y en Portugal no jugaba con el B jugaba con el B ahora ahora piden siete elementos no te traen ninguno de esos siete pero te traen otros tres compensan la llegada de de o sea la salida de Cota con la llegada de Gudiño te ponen un lateral por el general y por izquierda como es Ponce cuando tenía Salada y Fernández ahí claro ¿y con qué suples a Pizarra? y da la impresión de que no y a eso voy no hay y entonces pero se te va alguien del frente y terminas trayendo un defensa central como Mario de Luna que no a ver ojo se fue a la niña además a la niña no estamos diciendo que Mario de Luna sea malo no al contrario creo que es un muchacho que cumple lo hizo bien con Puebla lo hizo bien con Ecaxa pero no es lo que Chivas está necesitando para ir al Mundial de Clubes ya ni siquiera es para el Mundial de Clubes para afrontar el torneo mexicano ahora tiene una ventaja no hay descenso si se acumula el tema del porcentaje pero no hay descenso pero en la mesa hay alguien que asegura que aún con este tipo de ausencias con estos refuerzos medianos por no llamarle mediocres Chivas puede competir si yo sin duda yo te lo digo te lo dije ayer Matías ahorita por ejemplo si se hizo ya lo de la marcha atrás Matías Salmita puede decir señores me quedo y con estos compito pero si lo puede calificar pero con el par de traidores que tiene encima bueno bueno ahí por Dios con Higuera y con Paco Gabriel no Dios me da con los que tiene tiene la capacidad para hacerlo si ya hizo marcha atrás pero en qué ambiente de trabajo Marín es más que evidente que con todo esto es desgastado es desgastarlo para que diga señores a ver Matías no vuelve punto no vuelve yo creo no puedes trabajar así ya después de lo sucedido pienso que es irreversible si si totalmente si volviera porque la directiva se echó para atrás o porque lograron convencer sería un mamarracho no puedes trabajar así ¿quién? pues el asunto en general no yo pensé que es que Matías no no se puede trabajar así no la situación con un ambiente así de trabajo sí exactamente así es oye ¿cómo? ¿cómo le haces? ¿cómo te presentas a trabajar a dirigir? no muy difícil es muy complicado no y en el día a día el día a día tu relación de trabajo aunque aunque te dejen trabajar con toda tranquilidad y libertad sabes que tienes la relación en el día a día esto ya lo desgastó terriblemente ahora según te he entendido desde Guadalajara nuevas informaciones que no no se pueden todavía confirmar pero que aparentemente la familia Leaño que conocimos cerca de la universidad bueno como propietarios de la universidad de Guadalajara correcto misma familia que tiene el control de Acron que le dio el nombre al nuevo estelio de Chivas le habría hecho una oferta muy atractiva a Jorge Vergara pues ya bueno si es así Jorge Vergara la estaría estudiando que lo vendan que lo vendan yo tú crees que sí pero a ver tampoco se trata de vendérselo por venderlo hay que vender al Guadalajara a un grupo que realmente lo pueda solventar y lo pueda mantener ahí están en el futuro lo acabas de decir David siempre es el conocimiento de todos que es es un es un grupo es una familia poderosa económicamente hablando bueno vamos a una pausa regresamos